¡Cooks! Y pues ahora si empecemos con este video La primera pregunta es esta ¿Qué día fue tu preferido? Bueno, a mi me gusta el día de mi cumpleaños Pero también prefiero otros días, ¿no? Como los días en los que hay eventos especiales O ese tema La siguiente pregunta, igual de la Nita no Otaku Ugu Es esta ¿Penicuna favorita? Bueno, me gustan muchas penicunas Pero la que más me gusta es la primera de Cars Es que, pues es mejor en tramas Bueno, la tercera pregunta de la Nita no Otaku Ugu De nuevo ¿Es youtuber favorito? Bueno, me gusta Gravi Y también me gusta Vegetta Este Vegetta es mi youtuber favorito hasta el momento Aunque también me gustan los Cars Tubers, ¿no? Por ejemplo, a Nexus Este, también me gusta Tui Cars En Kanji Ti Y también me gusta Nori Sox Y Gio Tengo muchos gustos de canales Pero Vegetta es mi favorito hasta el momento Cuarta pregunta de la Nita no Otaku Ugu Es esta ¿A quién le tienes miedo? Bueno, este, tengo varios miedos Varios de ellos los he superado Pero tengo varios miedos, ¿no? Por ejemplo, las sombras extrañas en la noche Este, un poco en la oscuridad Y unas mininuses friando durante la noche Porque, pues, como que me incomoda Y luego me da un mal presentimiento La quinta pregunta es De la Nita no Otaku Ugu ¿Cuál es tu personaje favorito? De Cars me gusta Winford, Bradford, Rutherford Y también me gusta Harvey Rodkat De hecho, Harvey Rodkat es uno de mis favoritos Pero, de todo Cars en que más me gusta es Clusty Rotor Aunque tengo más personajes favoritos en otras sagas Pues, solo mencionaré este A lo mejor en un futuro puedo mencionar más La última pregunta de la Nita no Otaku Ugu Y la sexta en este video es ¿Cuál es tu juego favorito? Este, a mí me gusta Can of Duty Mobile Y los juegos de Cars Pero prefiero más a los juegos de Cars Porque no son tan violentos La primera pregunta Que es de El Mega Youtuber Antes conocido como Intersection Vamos con la primera pregunta ¿Qué me hizo? Y es esta Entre Clusty Rotor y Windrush ¿Quién te gusta más? Bueno, yo voy más con los antiguos O sea, antes de los veteranos Porque me da más nostalgia Y pues me gustan más sus diseños y ese rollo Pero este cobrador de la nueva generación O sea, Windrush Tiene buen diseño Me gusta su moderno y esas cosas Yo digo que sería un empate Pero me gusta más Clusty Rotor Por esa razón lo elegí como el personaje pasado La segunda pregunta que me hizo El Mega Youtuber Es ¿Corredor favorito de Cars 3? A mí me gusta más El Todd Marcus de Cars 3 Aunque también me gusta Bruce Miner Y Brian Spark La tercera pregunta de El Mega Youtuber Es ¿Corredor menos favorito de Cars 3 sin contar a Rip Radagist? Mi corredor menos favorito de Cars 3 O sea, los veteranos Sin contar a Rip Radagist Es Dino Dravsky La cuarta pregunta de El Mega Youtuber Es ¿Cuándo mostrarás tu cara? A lo mejor y en un preguntas y respuestas O en los videojuegos O en un especial Puedo mostrar mi cara La quinta pregunta de El Mega Youtuber Es ¿Qué opinas de James Klineir? Bueno Opino que está bien Aunque pues está como que un poquito meh Pero aún así me gusta este cobrador Ya que pues me gusta como Su diseño y Su modelo Y que no tiene bigote Pues parece un cobrador joven XD Pero por el modelo Parece viejo Pero bueno Yo digo que ese cobrador Está bien Una última pregunta de El Mega Youtuber Y la doceaba en este video es ¿Eres hombre o mujer? Abriendo paréntesis Porque tu voz parece de mujer Cerrando paréntesis La respuesta es que soy hombre Solo que mi voz suena como de mujer Empezamos con las preguntas de Radio Amfibio YT Y con la primera ¿De dónde eres? Este, no voy a decir mi dirección particular Porque me secuestran Pero voy a decir mi país Soy mexicano Ve a la pestaña de Acerca de Y ahí es donde puedes ver el país La segunda pregunta de Radio Amfibio YT es ¿Tienes diecast de Cars? Sí Tengo varios diecast de Cars La pregunta número 15 en el video Y la última de Radio Amfibio YT es ¿Estás enamorado? Sí Estoy enamorado de Vera Bueno, comenzamos con las preguntas de Berserker Antes conocido como Of Nightmoon Vigil 70 Y pues vamos con la primera ¿Qué se te hace mejor? ¿Un One Step? ¿Una figura de Nux Knazebo Jagger? ¿O en Nieder de Transformers? Este, se me hace mejor en Nieder de Transformers Está bien chido La segunda pregunta de Berserker Y la antepenúltima pregunta en este video Es ¿Estudios series o las niñas originales? Bueno, yo prefiero más las niñas originales que las parodias Pues a veces las parodias son algo tontas Pero bueno Cada quien lo hace a su manera La penúltima pregunta de Berserker Y también la penúltima pregunta del video Es ¿Cómo conociste Kars? La respuesta es que Conocí Kars viendo la penícula También conocí Kars jugando a los juegos de esa saga La última pregunta de Berserker Y en este video es ¿Por qué no has vuelto a mi canal? Bueno, la verdad es que Pues en can... este Este, ya tu contenido como me deja en un me Porque ahora es puro contenido de Berserker Antes era Kars Pero yo no sé qué le pasó a tu otro contenido A lo demás Pero de verdad Es cierto porque Este, subías antes Kars Y hasta con tu nombre nuevo de canal Pienso que ya te retiraste de la comunidad KarsTuber Así que pues esta es la razón Bueno, pues hemos llegado al final de este video Pero bueno, acá les voy a decir Si es que les gustó Si es que les gustó pueden darme un like Suscribirse Suscribirse Compartir Y comentar Y activar la campana de notificaciones Nos veré en el próximo video Y activar la campana de notificaciones Gracias.